Dios lo bendiga, hermanos, bienvenidos a un nuevo momento con Dios. Vamos a estudiar en la Carta a los Hebreos, los versos del 12 al 19 del capítulo 3, y dice así. Mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo, antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto, ¿qué se dice hoy? Para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado, porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto, se dice, si hoy eres, hoy su voz no endurezca en vuestros corazones como en la provocación. ¿Quiénes fueron los que, habiendo oído, le provocaron? ¿No fueron todos los que salieron de Egipto por manos de Moisés? ¿Y con quiénes estuvo él disgustado 40 años? ¿No fueron con los que pecaron, cuyos cuerpos cayeron en el desierto? ¿Y a quiénes juró que no entrarían en su reposo, sino a aquellos que desobedecieron? Y vemos que no pudieron entrar a causa de su incredulidad. ¡Guau! Si mirad a lo que estábamos estudiando el día de ayer, y sigue recalcando que no seamos nosotros como ellos. Tenemos nosotros la gran ventaja de tener la palabra de Dios y tener la perspectiva histórica, y poder ver todo lo que pasó, porque el pueblo se reveló contra Dios. Y dice, ¿quiénes eran ellos los que se revelaron? Los mismos a quien Moisés había sacado, con portentos, con señales, donde Dios se glorificó. Y al poco tiempo ya me estaban creyendo. Al poco tiempo ya estaban dudando. Pero esto no es para que los critiquemos, es para que no actuemos igual. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? Dios nos habla, Dios obra de diferentes maneras, y nosotros seguimos igual. Nosotros, como que creemos en el momentito, y al ratito se nos olvida que es lo que creemos. Al rato, ya no estamos creyendo. He visto personas que reciben un milagro divino, y al tiempo dicen, no, tal vez no era cierto mi enfermedad. Tal vez la máquina tenía una mancha y por eso salió eso. O qué sé yo, situaciones así. Y después de que han recibido la sanidad divina, llegan a pensar que no fue así. Cuando Dios mismo obró en ellos. Y esto pues lo vemos nosotros en el transcurso de toda la historia, porque lo vemos con el pueblo judío, lo vemos con los mismos judíos y la gente que en el tiempo que estuvo Jesucristo recibió sanidades, y que ocho días antes de su muerte estaban diciendo, diciendo, bendito el que viene en el nombre del Señor, y tendiendo sus mantos, y a los ocho días estaban gritando, crucifícale. Tan variables somos. Seamos firmes. No nos dejemos llevar por cualquier viento de doctrina. No nos dejemos llevar por lo que cualquiera dice. Aquí está su palabra. Y por la gracia y la bondad de Dios está a nuestro alcance. Hay libros impresos que son muy baratos. Y también tenemos los digitales en internet. Hay muchas aplicaciones que podemos nosotros tenerlas y son gratis. No tenemos excusa. Aquí está su palabra. Si alguien viene a decirnos algo, pasémoslo por la palabra. Si la palabra no lo dice, no lo creamos porque no viene de Dios. Dios no se va a contradecir. Hay quienes incluso predican diciendo que Dios cambió algunos pasajes. Es mentira. Dios es inmutable. Él no cambia. Lo que Él dijo se mantiene. Él no seamos tan llevados con tanta facilidad como si fuéramos niños. No. Tenemos que estar firmes. Fundados y fundidos en la roca que es Cristo el Señor. Y nada ni nadie nos va a separar de su mano, de su amor. Pero peguémonos a Él. No nos dejemos. No nos dejemos sorprender y decir, wow, así es como se hace ahora. Oh, aquí está. No. La palabra dice, vendrán muchos engañadores en mi nombre. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado de no caer así de fácil. Todo. Vamos a la palabra. Esta es la fuente. Vamos a la fuente directa. No dejemos que otro pergiverse nuestra mente, nuestros pensamientos, con sus propias ideas, con sus propias concupiscencias o con la misma lengua de Satanás que está en esas personas que se alejan de la verdad. Tengamos cuidado. Estemos alertas. Lleguémonos de Él. Por eso estamos aquí día tras día estudiando su palabra, acercándonos a Él a través de la oración, para no ser presa fácil de todos esos engañadores que ya hay muchos. No caigamos. Quedémonos con la palabra. La palabra, la palabra, la palabra. Siempre. Aquí leemos y analizamos unos versículos. Sigan ustedes en su casa. Sigan leyéndolos. Sigan estudiándolos. Y lo que no logren comprender, pídale a Dios sabiduría. Porque la palabra dice que si le pedimos, Él nos va a dar. Vamos a platicar con Dios. Vamos a darle gracias por su palabra. Porque la tenemos. Porque está a nuestro alcance. Vamos a alabarlo, a glorificarlo, a bendecirlo, a decirle todo lo que hay en nuestro corazón. Vamos, podemos hablarle de nuestras necesidades, pero también podemos alabarlo, glorificarlo, bendecirlo. Pasar un glorioso momento con Dios. Y afirmándonos en Él. Para que nadie nos mueva. Vamos, hermanos. Dios lo bendiga.